Vamos para mí, vamos para mí Ai, ai, ai amor, vamos viver a vida no sentido Ai, ai, ai amor, ai, ai, ai amor, agora tu és meu, estás ouvindo Olê, 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 anda, anda, anda comigo Quero bailar, quero dançar Olê, 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 eu vou, eu vou, eu vou contigo Quero voit, quiero sonar Olê, 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 olê,OS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!